Como parte del proyecto OSA Desarrolla, 84 vecinos del Cantón participaron del curso Reconociendo Nuestro Potencial Emprendedor, que se brindó a través del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El curso duró dos meses y medio, por lo que durante el acto de clausura, las diferentes autoridades destacaron que este tipo de actividades activan la economía de este Cantón. Nos pusimos la tarea en este gobierno de aumentar la presencia del Ministerio en los territorios y de recorrer el país y así lo hemos hecho. Y este esfuerzo de OSA es un esfuerzo pionero, que no se había hecho antes, un poco capacitar a la gente para que pueda generar sus proyectos de emprendimiento que esperamos ya poder concretar con crédito, con Capitán Semilla y con financiamiento para que puedan realmente salir adelante y que la gente al final de cuentas pueda salir de la pobreza, que es lo importante. Básicamente hay un grupo grande de más de 90 emprendedores que están iniciando en su sueño de pequeña empresa, por así decirlo, porque la mayoría de ellos no tienen todavía una actividad iniciada. Entonces, Pronamipe es un fideicomiso que establece el Ministerio de Trabajo con el Banco Popular. Ellos han dirigido recursos, primero capacitarlos, luego sigue una segunda etapa donde se va a seleccionar a todos los emprendedores para ver si califican para un financiamiento con recursos que normalmente se prestan a un 10% anual, o sea un 0.83% mensual, con garantía fiduciaria o hipotecaria en condiciones más blandas, para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. Desde la alcaldía de la municipalidad, aplaudimos este respaldo, este apoyo, que con recursos del Estado, del Ministerio de Trabajo y algunos recursos de JUDESUR se están canalizando para pequeños y medianos emprendedores que tenemos en Mosa. Hay mucha gente con deseo de trabajar, con deseo de aportar, de ser productivo, de poner esto a funcionar. Y este tipo de programas con algún préstamo bajo en intereses puede venir a contribuir a mejorar la conducción de vida de la gente. Cabe indicar que JUDESUR recibió una ampliación de línea de crédito por mil millones de colones por parte de PRONAMIPE para que estos emprendedores puedan tener una opción de financiamiento para sus proyectos productivos.